¡Tiempo de las maripositas y los mariposones! ¡Adelante, morro! Vamos con los mensajes. Buenas noches, amigos de Pura Pasión. Saludos desde Orizaba. Ahora que nos dirá Mike Tamales que todos los que vimos la derrota de México ante Honduras somos hondureños por sentir molestias por su desempeño. Atentamente, Manuel Peña. Muy bien, Manuel. Saludos. No voy a entrar en discusiones estériles. Hola, buenas noches, señor Maya. Aquí presente, viendo el mejor circo de Veracruz. ¡Qué vergüenza da la selección de México, la neta! Pa' vergüenza nada más, están peor que las chispas de Mike Tamales. Pero estoy feliz porque pasaron a la final mis águilas femenil. Este año vamos con todo. Un saludo al Morro Azul y a May Pañales. Los veo en la colonia Herón Proal. Atentamente, Luis. Un saludo a todos en el programa, en especial al señor reptiliano Maya que respira bajo las aguas destiladas de las cantinas del bajo mundo del puerto. Quería saber qué pronóstico o reptianálisis nos dará para el juego de mañana. Saludos al Morro Mayita y al gran conductor Mike Valdés. Oigan, ¿sí es cierto? ¿Va a dar vaticinio? Reptianálisis, señor. Reptianálisis. ¿Va a dar reptianálisis? Ahorita estoy en vaticinio, ahorita estoy en vaticinio. Antes de irnos, sí. Sí, antes de irnos. May Corazonadas, ¿qué opina de su defendido veracruzano? Realmente es de la noria, pero bueno. Defendido veracruzano Santiago Jiménez. Ese que usted afirma que comía garnachas empanadas picadas, ahora debería comer banca en la selección. No sirve para nada. Atentamente, Alex de Tlapacoyan, Veracruz. El panenca Jiménez. Bien, bien. Casi me pierdo el programa. Quería verte al Bolobán defendiendo lo indefendible. Muy bien también. Ya que se vaya a dormir. Mejor que se vaya a dormir. Buenas noches, a pura pasión, señor Alfredo. Saludos, May Chalupas y Monje Azul. Son los comentaristas deportivos más chistosos del sureste mexicano. Para que la selección mexicana de fútbol funcione, los técnicos deben ser exjugadores con jerarquía europea. Rafa Márquez, como auxiliar Andrés Guardado. Saludos desde Jesús María Acatla, Estado de Puebla. Don Raimundo Rodríguez. México mañana gana, pero va a sufrir. No va a sufrir. Eso no es garantía. Que seas un exjugador, Don Raimundo. Que seas un gran exjugador. No, no, no es garantía. No es garantía, es cierto. Buenas noches. Desde Sección Calixto. Saludos, señor Laburdel y Morro Azul. Y el señor May Tamales. Disculpas al señor May. Le da vergüenza a su Santi Jiménez. Santi Jiménez no está para selección. Y arriba el América, saludos. Está rompiéndole en Europa. Bien. Buenas noches. Reciban un cordial saludo con respecto al Juego de México. Es una verdadera vergüenza, humillación. Y le dieron un auténtico repasón. Yo creo que hay muchos jugadores que ya no deberían regresar a la selección. Y que ya cumplieron su ciclo. Pero por desgracia, los federativos no entienden los fracasos. Y hasta que no podamos ir a un mundial, hasta que no podamos no ir a un mundial, las pérdidas económicas son inimaginables. Y aunque le duela a Miguel Pretextos Valdés, con Kaká sí va a ayudar a México. Soy Alfredo Galvez de Veracruz. Este no vio el partido, te aseguro que no vio el partido. Porque si me dio un repasón, me queda claro que no vio el partido. Buenas noches, amigos de Pura Pasión. Alfredo Maya. Todos. May Tamales y Morro Azul. Mi comentario sobre la selección es el siguiente. Ojalá y regresaran los torneos largos. Sé que es imposible porque es puro negocio. Pero sin duda, antes era mucho mejor porque los jugadores se mataban en la cancha y se reflejaba en la selección. Mándame un saludo para el Macachín Ramírez, que también los ve todos los días. Los saluda Pablo Gracidas desde Cotáxtla. Y arriba, el Cruz Azul. Oye, y me hace una pregunta. O sea, por ejemplo, dicen que si regresa a los torneos largos, la selección va a ser mejor, ¿no? No es una garantía, pero bueno. No es una garantía, pero habrá mayor regularidad en el fútbol mexicano. ¿Qué logros obtuvo México cuando había torneos largos? No, de hecho, no nos iba peor. ¿Entonces? Nos iba peor, de hecho. No es que no es una garantía, sea cortos o largos. ¿No tienen a qué ver eso? Es el jugador que demuestra. Buenas noches, gusto volverlos a saludar al tridente deportivo más visto en el estado. Señor Alfredo Laburdet. Señor Miguel Valdés y joven Carlos. Primero hay que felicitar a Reinaldo Rueda por reestructurar a los catrachos y ganarle a Jaime Lozano en todo lo táctico. Lo de la selección mexicana, sin palabras, Romo no es jugador para este equipo. Nunca entendí por qué dejar a Chávez en la banca. Los que juegan en Europa ni parecen que están en Europa. Suena por ahí que Henry y Quiñones de titulares. Tal vez, Antuna. Pero que hay cambios mañana es un hecho de haber cambios. Yo creo que último y vamos a pausa porque estamos ya. El último. A ver. Buenas noches, Alfredo y Morro. Ya no discutan con Miguel. Es una persona que vive de ilusiones. No nada más con el Necaxa, sino ahora con la decepción mexicana. Seamos realistas. No tenemos jugadores para competir porque no hacen como Brasil, Estados Unidos, Canadá y otros países. Vienen jugando con los juveniles. Jugando juntos de tres generaciones juntos. No nada más jalar jugadores que juegan bien. Nada más en sus equipos y nunca han jugado juntos. Saludos cordiales de parte de su amigo José Antonio Camarero Val. No sé ni qué dijo, qué quiso decir. Que quiere jugar con jóvenes para que hagan un ciclo y duren mucho tiempo y tengan una mayor conexión. Pero no parece correcto. Bueno, vamos a la pausa. Regresamos con los...